Ya regresamos y acá a mis espaldas imágenes de la ruta 160, ¿cierto? Ahí en dirección hacia Concepción, ahí viendo también cómo va desarrollándose el movimiento en diversas partes de nuestra región. Con mascarilla nuevamente para saludar, ahora sí que lo digo bien, Ricardo Barrio le estaba cambiando el nombre, profe, lo dije como el Ceremi. ¿Cómo estás? Muy bien, en este frío día acá en Concepción, pero bastante bien. Sí, acá desde Eula, profe, yo patudamente le digo profe, ahí dentro de la confianza y como nos acompaña constantemente a hablar de estas temáticas. Y yo lo señalaba antes de irnos a la pausa, nos adelantamos a esta celebración o conmemoración que yo siempre hago esa interrogante, porque tenemos para celebrar o mejor lo conmemoramos con lo que estamos viendo con la tierra. Yo creo que lo correcto sería conmemorar. Bueno, el Día de la Tierra tiene una historia, esto parte en los Estados Unidos, en el año 1970. Y no fue sino hasta el 2009 que las Naciones Unidas acordó, en la Asamblea General, denominar el 22 de abril como el Día de la Madre Tierra, ya que se celebra hoy día ya globalmente. Pero esto partió y partió con el movimiento ambientalista en los Estados Unidos, ya que se alertó frente a los temas de contaminación que había ya en la década de los 60, 70, a partir de un libro que apareció en la década de los 60 que se llama La Primavera Silenciosa y que alertaba un poco sobre los peligros que la contaminación estaba teniendo sobre los ecosistemas. Entonces fue como el primer llamado de alerta de la comunidad científica, diría yo, a la sociedad de que teníamos que empezar a preocuparnos de nuestra madre tierra y ahí empezó a cobrar gran relevancia. Hace muchos años le tocó estar en un Día de la Tierra en Washington. Y en realidad se trataba de una manifestación tremendamente popular, masiva, con presentaciones, con mucha discusión, bien interesante en realidad. Profe, y de esa fiesta a lo que estamos viviendo actualmente en el 2022, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Porque siempre hablamos de que, sí, estamos más preocupados, la sociedad civil está más atenta, se están exigiendo cosas, hemos ido avanzando, la convención también va trabajando por su parte a nivel nacional, pero ¿cómo estamos también en ese sentido respecto a las medidas? Antes que me responda, tenemos un video para revisar y ahí lo volvemos y comentamos. Cierro los ojos y me imagino un planeta vivo. Sano, un planeta más protegido. Abro los ojos y sé que es posible. Explorando, comprendiendo, conviviendo, cuidando, actuando. Te unes, otro planeta es posible. ¿Nos unimos o no nos unimos, profe, a este cambio que yo le preguntaba antes de ver esto? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Cómo estamos actualmente en ese tema? Yo creo que hay procesos en los cuales sin duda hemos ido avanzando, hay una mayor conciencia. Hoy día tenemos más preocupaciones sobre el estado de la situación del planeta, en términos de su salud. Y este paciente, si lo miráramos así, tiene ciertos síntomas hoy día. Tiene un poco de fiebre y manifiesta una serie de evidencias de que algo está pasando en este gran organismo que es nuestra tierra. Entonces, claro, hoy día los problemas ambientales son más graves quizás que los que teníamos hace 50 años atrás, que cuando se comienza a conmemorar el Día de la Tierra. Entonces, claro, tenemos el cambio climático y de hecho el llamado de este año es justamente a invertir en el futuro. Pero no invertir en términos de poner más plata, sino que invertir en términos de poner más ciencia, más tecnología, más conocimiento, en resolver los graves problemas que enfrentamos y que tenemos como sociedad. Porque hoy día el tema de la crisis climática nos impacta a todos. Lo estamos viviendo nosotros acá en Chile, con la grave hiper sequía, diría yo, que tenemos desde hace más de 13 años, con la ausencia de la lluvia. Hoy día es un día lluvioso, pero esperamos que estas manifestaciones meteorológicas se sigan provocando en el tiempo para recuperar un poco lo que ustedes mismos han mostrado en las pantallas, ¿no es cierto? La Laguna Chica de San Pedro, con menos volumen de agua, la Laguna de Quiñenco, en Coronel, también, ¿no? Y que se abastecen fundamentalmente el agua de las precipitaciones, de la lluvia. Entonces, al no tener lluvia, sin duda estos sistemas se impactan y reducen su volumen y su superficie. Entonces, yo creo que hoy día los problemas están algo más visibles, pero eso de que estén más visibles no necesariamente significa que nosotros como sociedad actuemos más rápido. Yo creo que el llamado que hacemos nosotros, en general, es actuar mucho más rápido. Tenemos que hacer cambios más drásticos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de producir, en cómo usamos la energía. Y esto tiene implicancias más profundas, en general, porque las transformaciones que debemos llevar a cabo para frenar la crisis climática que tenemos son bastante radicales. Entre ellas, la transformación completa del sistema de energía, de lo que nos mueve, digamos. El 40% de la energía que alimenta estas luces que tenemos en el estudio viene del carbón. Y sabemos que eso no puede continuar así en el futuro. Tiene que reducirse la cantidad de carbón, de petróleo que utilizamos, porque eso, el uso de esas fuentes de combustible es lo que nos tiene la crisis que estamos viviendo el día de hoy. Pero viene algo más serio para nosotros como Chile, que tiene que ver con cómo nos vamos adaptando a estos cambios, ¿ya? Y claro, hoy día veía y reflexionaba mientras ustedes nos mostraban las imágenes del tráfico, ¿no es cierto? Todos ya hemos vivido lo terrible que es movilizarse hoy día en la ciudad. Y eso porque, en general, toda la población se está yendo a vivir a las ciudades. Nosotros predecimos ya, el INE nos indica que ya para el 2025, el 90% de la población chilena va a vivir en zonas urbanas. Entonces, la pregunta es cómo nos preparamos desde las ciudades hoy día, ¿no es cierto?, para hacer más vivible este ambiente que cada vez nos tiene más agobiados con la contaminación del aire, la falta de agua, la escasez de áreas verdes. Hasta contaminación acústica, lo que pasa con tanto vehículo. La contaminación acústica, etcétera, que hace que también eso tenga un fuerte impacto en nuestra salud mental. Imagínense, venimos saliendo de una pandemia, que ojalá salgamos luego, que nos afecta, digamos, no solo en términos, digamos, de sanitarios, puro y duro, sino que también en términos de nuestra salud mental. Y que yo creo que es un problema que, sin duda, si es que queremos hacer ciudades sostenibles en el futuro, que es uno, el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 11, debemos trabajar también en aspectos tan importantes como eso, ¿no? Cómo mejoramos la salud mental, cómo la actividad humana se hace más vivible en las ciudades y, sin duda, los ejemplos que ustedes nos muestran todos los días en las noticias no son los ejemplos que nos gustaría ver, ya, en términos de los tacos. Imagínense usted lo que significa en términos de contaminación, de pérdida de tiempo, de recursos, de salud mental, para toda la gente que está metida en una hora, dos horas, etc. Sí, pero fue que bueno también que haga esa mezcla respecto a la calidad de vida y lo que tiene relación con la madre tierra, porque, claro, es este día internacional de la madre tierra. Porque si nos remontamos a los 70, como señalaba, cuando surgen estas ideas, y uno puede ver y siempre escucha como, entre comillas, era volar de hippie. Sí, era como muy de un grupo, así como un poquito loco, pero adelantadísimos a todo lo que estamos viviendo y muchas veces hablamos de esto de volver a lo natural. Y volver a lo natural nos va a costar respecto a todo el daño que hemos hecho. ¿Cómo podemos reconstruir esto? Porque yo creo, en lo personal, usted lo habrá pasado a quienes nos están viendo en la casa, si uno va a un parque, se puede ir al Parque Ecuador, va al Cerro Caracol, uno sale con otra energía, está en contacto con la naturaleza y volvemos a nuestros orígenes, por así decirlo, como especies, como animales, y nos baja el estrés y salimos con otros aires. Pero cada vez estamos teniendo menos espacios así. Exacto. ¿Cómo podemos ir reconstruyendo también estos espacios? Porque, como lo señalaba, cada vez estamos más en la urbe, estamos construyendo más y estamos quitando, o sea, nosotros somos quienes estamos quitando el espacio a la naturaleza. Exacto. Y nosotros somos de paso. De hecho, una de las recomendaciones que hacemos, un grupo de científicos que trabajamos en un reporte para Naciones Unidas que se llama Haciendo las Paces por la Naturaleza, porque el tema está que prácticamente hemos estado con una suerte de guerra, digamos, por la naturaleza, y por lo tanto hay que reconstruir esas relaciones. Una de las conclusiones es justamente que en estos sistemas metropolitanos, como el Concepción que tenemos hoy día, el Concepción Metropolitano en nuestra región, tenemos sin duda que empezar a dotar a las ciudades y a nuestras zonas metropolitanas con mayor acceso a espacios naturales. Tenemos que cuidar esos espacios naturales, y tenemos que ampliar esos espacios naturales. Imagínense que nosotros somos súper afortunados, tenemos en Concepción el parque nacional más grande en una zona periurbana de Chile, y es un privilegio que ninguna ciudad en Chile tiene. Y que muchos quizás no lo conocen. A 5 o 6 kilómetros del centro de la ciudad tenemos un tremendo parque, 3.000 hectáreas del bosque que nos recuerda cómo era el ecosistema, y que alimenta además un río, un estero que se llama estero Nonguén, y si usted, a pesar de la gran sequía que hemos tenido, siempre lo va a encontrar con agua, y que además abastece a la comuna de Penco. Muy poca gente sabe esto, que gracias a esos 3.000 hectáreas de bosque nativo, la comuna de Penco hoy día tiene acceso al agua. ¿Se fijan? Entonces, la mirada de los territorios, y es una mirada que nos preocupa, y por eso mañana, mañana tenemos una reunión con el gobierno regional, donde queremos visibilizar todos estos temas, de cómo el conocimiento que se ha ido generando en las universidades se puede ir traspasando para diseñar mejores ciudades, hacerlas más vivibles, y dotar de mayor bienestar a las personas. Tenemos que tratar de aspirar a vivir mejor en estos espacios urbanos, a los cuales cada vez estamos más habituados a estar viviendo. Porque una cosa es que hayamos avanzado y generemos conciencia respecto a la sociedad civil, a agrupaciones medioambientales, y que estemos atentos, y como usted señalaba, muchas veces todo esto que ocurre con la laguna en San Pedro, en Coronel, se debe a mismos vecinos que están ahí haciendo seguimiento y están fiscalizando de una u otra manera. Pero tenemos una parte avanzada, pero ¿qué pasa con la otra parte de la toma de decisiones? Que acá siempre llegamos a este interrogante, ¿es falta de voluntad política? ¿Es falta de recursos? ¿Es escepticismo respecto a lo que estamos viviendo? Que a esta altura yo creo que sería muy poquito que... Donald Trump estaba ahí nomás, un poquito diciendo que no, 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 esto no era real. Y capaz que vuelva, capaz que vuelva. Por favor, no. Bueno, la cuestión es que uno de los síntomas que tenemos que mejorar en la sociedad chilena, esto es el extremo de desconfianza que tenemos. Si usted mira todas las encuestas de opinión pública, existe una creciente desconfianza de la sociedad, hacia el sistema político, etc. Hay una, digamos, manifestación elevada de desconfianza. Pero una de las instituciones que mantiene más confianza pública hoy día, en Chile, son las universidades, las generadoras de conocimiento. Entonces, nuestro llamado es justamente, bueno, aprovechemos que los que generan el conocimiento, que están entregando iniciativas, ideas, tienen esta mayor valoración ciudadana y hagámoslo a jugar un rol más relevante que el que han tenido hoy día. Entonces, los tomadores de decisiones debieran considerar más la opinión de la ciencia. Ese es un llamado que nosotros estamos haciendo desde hace muchos años. No hemos sido muy escuchados, pero esperamos que en este nuevo escenario, que abre también la pandemia, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que ha significado esta pandemia es que la valoración de la actividad científica empieza a crecer en la sociedad. Imagínense, en dos años, ¿cuántas vacunas tenemos? Eso nunca había ocurrido en la historia. Un desarrollo científico tan acelerado, tan potente, de vacunas que nos están ayudando a estar en el escenario en que hoy día estamos en nuestro país. Entonces, la confianza en la ciencia empieza a ser relevada. Yo espero que el presidente Boric cumpla el compromiso de aumentar los presupuestos para esta importante actividad. Porque sin inversión en conocimiento, en innovación, en desarrollo, no vamos a lograr mejor bienestar. Todas las sociedades que han logrado un mejor bienestar, mejor condiciones, más prosperidad, mejor calidad de vida, han sido sociedades que han hecho una fuerte inversión en educación y en investigación y conocimiento. Entonces, avanzar en esas metas, que son metas ambiciosas, por cierto, nos va a ayudar a que los tomadores de decisiones escuchen más la voz de la ciencia, que hoy día plantea incluso soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de dialogar y romper esta barrera de desconfianza que tenemos, de manera de poder hacer llegar la voz de la ciencia a los que toman decisiones y que ellos tomen las decisiones que tomen con la mejor información científica que tengamos a disposición. Y en esta región somos afortunados. Tenemos un sistema universitario muy evolucionado. Tenemos nuestra universidad con más de 100 años contribuyendo al desarrollo de la región. Y por lo tanto, hay una capacidad, conocimiento, masa crítica, tremendamente relevante a la cual puede acudir la región. Y que yo le digo, Constanza, con mucha preocupación, que la región no acude a estas bases de conocimiento, a estas capacidades humanas, técnicas, científicas que existen en el sistema universitario de nuestra región. A eso mismo quería llegar porque muchas veces pasa, acá vamos haciendo diversas entrevistas y dicen, mira, salió esta investigación, este proyecto, se van juntando, juntando, juntando. ¿Y dónde queda también ese conocimiento? Todo lo que se ha hecho en todo este tiempo. Y este trabajo colaborativo, también la puerta que se abre respecto a lo que está pasando con la convención, con un plebiscito de salida que se aprueba, se rechaza, evidentemente, todo lo que está en este borrador el próximo 4 de septiembre. Pero también habrá una esperanza respecto a ese trabajo y esa visión y el cambio que se pretende hacer en esa materia. Sí, bueno, sin duda, nuestro país, a partir de la crisis que explotó en octubre del 2019 y que después vino la pandemia, está frente a un nuevo escenario, pero no es un escenario que sea propio de Chile. Es un escenario que también aparece en muchas partes del mundo, un escenario global de crisis, de crisis ambiental, social, política, etc. Nosotros lo denominamos multicrisis. Y claro, la cuestión es compleja y para eso se requiere, primero, que las universidades colaboremos más al interior de las universidades, que hagamos más trabajo interdisciplinario. Porque el problema del cambio climático no es solo un problema de las ciencias naturales. No trabajar de un bloque, es que trabajar en conjunto. Exacto, tenemos que conversar con los colegas de las ciencias sociales, trabajar con ellos, avanzar en la comprensión de la compleja sociedad que nos toca vivir, ¿no es cierto?, y en cómo podemos proponer soluciones que sean sostenibles, que finalmente alcancen aquel objetivo de otorgar más prosperidad y mayor bienestar a nuestras sociedades. Y yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer. Y yo creo que actividades como las que vamos a tener mañana con el gobierno regional, pero otras actividades que deberían multiplicarse, digamos, en cómo nosotros damos a conocer a la sociedad la importancia de lo que hacemos, en cómo mejor comunicar el quehacer de la investigación y cómo la investigación que hacemos en las universidades puede impactar en el desarrollo de la región, del país y a nivel global. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío, pero también muchas oportunidades. Y la palabra clave aquí es colaborar. Colaborar. Yo creo que no vamos a alcanzar mejores niveles de desarrollo si no aprendemos a colaborar, a establecer puentes de confianza entre los distintos actores en que aprendamos a escucharnos. Usted mencionaba la convención. Hoy día hay gente que está diciendo, vamos a aprobar la convención, vamos a rechazar la convención, y ni siquiera tenemos un texto sobre el cual hacer referencia. ¿Se fijan? Entonces, eso parte por la cuestión de la desconfianza, que se manifiesta en ese caso. Sí, polariza demasiado. En polarizar una discusión pública, cuando todo lo que queremos, no sé, esto es lo mejor para el país, queremos un país más estable, un país ambientalmente amigable, un país que desarrolle nuevas tecnologías, que pueda darle valor agregado a los productos que se elaboran en la actividad productiva, etc. Entonces, yo creo que nos falta, digamos, construir esas capacidades de colaboración. Y muchas veces estas crisis, como la crisis del agua, dan esas oportunidades también. Son crisis que nos afectan, nos impactan, no nos golpean, pero que, finalmente, también dan la oportunidad de poder colaborar, de poder encontrar soluciones en conjunto. Y yo digo, mire, el siglo XXI, yo creo que tiene dos características. Yo decía, casi toda la gente nos estamos yendo a vivir a la ciudad. A lo urbano, claro. Por lo tanto, va a ser un ciclo de la urbanidad, de la urbanización, pero también un ciclo de la ciudadanía. Y yo creo que ese cambio, que es el cambio que estamos observando con estas crisis, que explotó el 2019 y que se expresa hoy día en la convención y probablemente en las transformaciones que van a ocurrir en Chile a nivel global, es que tenemos que considerar a la ciudadanía. El modelo del concepción metropolitano que queremos construir en el futuro tiene que ser con la gente. Precisamente respecto a esa actividad que nos señalaba que va a ocurrir el día de mañana, lo importante de esa participación ciudadana y lo importante también de que, insisto, que son como dos bloques distintos, que la ciudadanía se informe, pero se informe de manera adecuada, pero también que las autoridades faciliten ese proceso. En ese sentido, por ejemplo, esta actividad y cómo hemos ido avanzando respecto, por ejemplo, quizás el año pasado no estábamos tan preocupados de esto porque estábamos en full pandemia, pero años atrás estábamos también tan atentos a esto o a este trabajo colaborativo que se está tratando de hacer ahora como con estas actividades, ¿está tomando mayor fuerza actualmente? Yo creo que está tomando mayor fuerza actualmente porque estamos viendo una necesidad. Hay una necesidad de construir confianza y de establecer mejores relaciones entre los distintos actores que conforman la región, las comunas, el país, etc. Y a nivel global, digamos. O sea, de la crisis climática nos salimos como Chile. No, totalmente. De hecho, fíjense ustedes que casi todo el esfuerzo que estamos haciendo está en mitigar, no sé, todas las emisiones y eso me parece muy bien, pero Chile es el que emite el 0,23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, nuestra fuerza es marginal. Pero es importante. Pero es importante, lo vamos a hacer y está bien que lo hagamos. Es nuestro derecho, obligación, todo lo que usted... Pero tenemos una gran tarea que tiene que ver con cómo nos adaptamos a estos cambios, ¿no es cierto? Cómo nos adaptamos a este cambio que sabemos, ¿no es cierto?, va a traer menos agua y más calor. Con todos los efectos que eso pueda tener, pero también efectos negativos, por cierto, pero también cambios, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el sector agrícola. Estamos viendo cultivos en la región del Bío Bío que antes, 30, 50 años atrás, no existían. Y que empiezan a aparecer, digamos, como nuevas oportunidades de desarrollo para la actividad agrícola en el país. Entonces, pero ese análisis requiere, ¿no es cierto?, del diálogo, del diálogo de los distintos saberes que hay en la región. Está el saber tradicional, el saber ancestral de los pueblos originarios, está el saber científico, y estos saberes tienen que empezar a dialogar. Y yo creo que nosotros reconocemos, reconocemos también, y yo creo que recién en la universidad, en el conocimiento científico más clásico, que nosotros empezamos a reconocer que hay un saber ancestral y tradicional que tenemos que mirar. Porque probablemente muchas de las soluciones a los problemas que estamos enfrentando hoy día, nosotros pueden estar en ese conocimiento, que no hemos mirado, que hemos ignorado, que hemos incluso despreciado. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad de repensar y remirar esta crisis que estamos observando. Y el Día de la Madre Tierra es un momento propicio para hacer, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Y aquí hay trabajo para todos, Connie. Aquí desde nosotros, como personas, podemos hacer una contribución. Desde reciclar, desde botar menos, basura, desde ahorrar energía, desde ahorrar agua. Hasta acciones mucho más decididas, digamos, en promover la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, cuidando nuestros recursos, cuidando la naturaleza, promoviendo culturas, digamos, de reuso, reducir el consumo. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy, muy importante que hacer. Porque como sociedad nos hemos ido transformando, a medida que Chile ha ido prosperando, nos hemos ido transformando en una sociedad de consumo. Ya, botamos más del doble de basura de lo que botábamos hace 30 años atrás. Volver a lo natural, o sea, antes hablábamos de, quizá, a lo mejor algo muy, las botellas de bebidas, de vidrio. Y ahora es puro plástico, que ya es contaminar. Antes, antes que, ¿cuántos años atrás? No sé, 50 años atrás, la bolsita para ir a comprar el pan. Sí. Y ahora estamos volviendo a cosas que son como, que eran normales antes. Claro, y que eran buenas prácticas. Claro. Y que se fueron transformando porque mayor comodidad, rapidez, era fácil ir al supermercado sin nada y volver lleno de una bolsa, digamos, con todos los materiales que no necesitaba. Pero, claro, esa comodidad, digamos, también nos trajo consecuencias que hoy día estamos observando. Hoy día prácticamente los microplásticos que derivan de esos plásticos de un solo uso. Lo estamos consumiendo nosotros. Están en todos lados. Están en todos lados. Nosotros ya acabamos de publicar un artículo de la ocurrencia de esto en la Antártica. O sea, que ya hayan llegado allá, ya significa que estamos bien aproblemados con este tema. Pero, bueno, frente a eso, afortunadamente hoy día también está, hay soluciones. En Chile se ha ido avanzando, ¿no es cierto? Ya se prohíbe el uso de las bolsas de un solo uso, los supermercados ya no entregan esas bolsas y nosotros nos pudimos adaptar porque hay alternativas. Esa es la cuestión central. Siempre cuando tú pones una restricción tienes que dar una alternativa. Y ojalá una alternativa más costo efectiva, más sostenible, más verde, más ecológica, si lo quieres, para abordar estos complejos problemas de toma de decisión. Pero también yo creo que nos debemos educar, ¿no es cierto? Y la pandemia yo creo que fue ejemplarizadora, digamos, sobre todo en términos de los consumos. ¿No es cierto? Nos necesitábamos ir al mall todos los días, a cantarnos ropa. Pero si nos metíamos igual a la página de internet. Y ahí hay un rol muy potente de la formación, de la educación, que sin duda, digamos, sigue siendo uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Sí, profe, para ir finalizando, una discusión en el buen sentido siempre con los compañeros del Departamento de Prensa cuando traen temáticas medioambientales y todo lo que significa, por ejemplo, ahorrar agua, la ducha. Y acá siempre hay una crítica y lo que señalaba usted. Entonces, como ciudadanos quizás es muy bajo el aporte que hacemos, pero suma. Porque muchas veces se le critica a la persona que quizás llega cansado del trabajo después de un día, por ejemplo, frío como hoy día, y chato y el taco, y se quiere dar una ducha caliente en la noche. Y se demora un poquito más. Un mensaje a quienes nos ven, ciudadanos comunes y corrientes, que quizás, claro, pegarse dos duchas en el día es un gasto, pero ¿cómo podemos reducir y cómo podemos también aportar eso? Lo mismo que señalamos anteriormente, lo de las bolsas, lo de las botellas, que a veces son cositas chiquititas, pero suman. Son pequeñas decisiones que uno tiene que tomar en la vida, digamos. O sea, hoy día yo veo con interés como nuestra ciudad, en Concepción, empiezan a aparecer una serie de nuevos negocios con productos locales. Ya las verduras de Santa Juana, de Yumbel, etc. Empieza a aparecer un nuevo mercado, porque empiezan a aparecer nuevos consumidores, más preocupados, ¿no es cierto?, de cuál es la huella que vamos a dejar cuando yo consumo un producto. Entonces, a medida que vayamos avanzando en esa dirección, probablemente, si tú te quieres duchar en la noche y te duchaste en la mañana, claro, es como el reclamo que hacen los países más pobres a los países más ricos. Ustedes se desarrollaron y nosotros, ¿cómo? Pero resulta que el barco en que estamos es uno solo. Yo siempre explico esto, que si todo el planeta viviera como viven los chilenos, hoy día necesitamos más de un planeta. Y resulta que nosotros no, es que tengamos una calidad extraordinaria. Claramente no, si no nos habría seguido social. Entonces el problema está en cómo pensar, cómo vamos a diseñar el bienestar de las generaciones que vienen. Y ahí nuestra madre tierra nos enseña, nos enseña que tenemos que reciclar. En la naturaleza existe el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes. Entonces, ¿por qué no generar sistemas de producción que respeten o que imiten esos ciclos? Como por ejemplo, si tú sacas la fracción orgánica de la basura que todos los días botamos, estamos ahorrando el 60% de la basura que va a terminar en un vertedero que nadie quiere. Y que se están llenando cada vez más rápido. Imagínate, aquí nosotros ya no vamos a tener hidronor. Le prohibieron expandir el vertedero de Copilemo porque nadie quiere. Pero eso tiene que ir acompañado de otras cosas también, que tiene que ver con cómo nosotros consumimos. ¿Me entiendes? Para tener soluciones más integradas, así como la solución que estamos viendo hoy día, las bolsas de un solo uso, a los plásticos de un solo uso. Bueno, todos podemos aportar. Nosotros aportamos constantemente acá con este espacio dedicado a la ciencia, de ir acercando estas temáticas a la comunidad. Ricardo Barra, como siempre, un gusto que nos acompañe acá en la comunidad. Muchas gracias, Connie por la invitación y siempre es posible venir a la tele. Éxito la actividad de mañana. Ahí podemos tomar nuevamente esta conversación para ver qué nos deja esa actividad. Nosotros seguimos avanzando. Y claro, el profe lo decía que si viviera todo el planeta como Chile, necesitaríamos más de un planeta. Bueno, es algo que se está buscando, una tierra 2.0. Eso lo vamos a hablar a la vuelta de la pausa comercial con Fernanda y Sabrieta.